Música Mételes mis nombres fuertes por los altavoces voy Lento por las calles de mi barrio en coche Ya tú sabes mi flavor 24-7 sin pose No voy de nada que no pueda ir Aquí boteamos los colegas cuando no quieren salir Hay que aprovechar hermano todo lo que sembramos Desde temprano con el flow que nos inventamos En el barrio se comenta que tu novia se lo tira todo Ella me llama mala que le pongas el termómetro Yo no tengo culpa de en el barrio ser el más alzón El móvil suena y yo soy un juguetón Tengo fama de cabrón y su trabajo me costó Yo soy la enfermedad que no te puede quitar el doctor Ahora ando con la niña más bonita en la ciudad Lo que me gustaba es que no me quiere por el rap Tengo lo que tengo porque entiendo lo que entiendo Liendo, liendo, siendo el más listo en cada momento Riendo con mi frío, ofreciendo mi rap más lento Porque es un caliento y tengo el cielo abierto Llenado este barrio hermano tú aquí la pintas Con esas pintas quieres conocer a mi quinta Estamos locos por seguir haciendo rap Levantando el orgullo de esta putación No serás mi barrio No serás mi barrio, no serás mi barrio Ok, si vienes con tu Wario Man, aquí los esperamos bien Que son Tomu Gallito y mis gallitos van por ellos Voy tirando piedras como los palestinos Si acabo siendo bomba es por un mejor destino Tengo intención de deciros las gracias Solo tengo un plan B, que vuelvas a tu casa Caliente, ya seas por mí o por mi gente Pero si quieres joder, búscate un barrio diferente Yo doy las caras y tiro pa'lante Cualquiera de me trece, sea o no cantante Porque mis peñas pasan de ustedes Tenéis que hablar mierda de nosotros, pajarones Clones de clones, raperos simplones que pones Mare, maricones que me mandan cojones Si, vamos de sobrao, pero escucha este sonido Puedes ni guardarlo, puedes ser mi enemigo Viendo, viendo lo que hay, ¿quién tiene miedo? Cualquiera de los míos hablas y te quema el pelo Si alguna vez me viste mal, ¿dónde eres tú y te hay? Muchos más motivos, va a ser feliz, no me hay Hay ganas, ganas de seguiros agradando Aquí de buen rotito y si no puede ir zumbando Van dos, tres, cuatro, trece, mala guita Si vienes con vaciles de aquí y se sale sin vida No serás mi barrio Donde vengas con tu barrio No serás mi barrio Donde vengas con tu barrio No serás mi barrio Donde vengas con tu barrio No serás mi barrio No serás mi barrio No serás mi barrio Donde vengas con tu barrio No serás mi barrio Donde vengas con tu barrio No serás mi barrio No será mi barrio, no me venga con tu barrio No será mi barrio, no será mi barrio